El día de hoy vamos a cambiar la imagen de fondo Esto es algo muy sencillo la verdad Primero vamos a ir a algún editor de imágenes Puede ser Photoshop, puede ser un montón de programas Hasta un editor web Y vamos a crear un archivo con las siguientes medidas De 1024 x 1024 píxeles Vamos a necesitar 6 imágenes Pues son las que vamos a poner de fondo Recomiendo unas de alta calidad para unos mejores resultados Y pues simplemente vamos a poner cada una de nuestras imágenes En nuestro documento de 1024 x 1024 Y pues el tamaño es algo raro, es algo cuadrado Entonces podríamos restirar la imagen Aunque se vería algo raro También podríamos agrandar la imagen de esta manera Para que quede el contenido en medio O también podemos rellenar los bordes superior e inferior Con algún color para que no quede vacío Puedes hacerlo de cualquier manera Esto ya depende de ustedes Una vez que hemos terminado nuestra primera imagen Vamos a guardar el archivo como png Y le vamos a poner panorama-0.png Es importante seguir este nombre Porque si no el juego no te lo va a reconocer Y vamos a repetir el proceso Con todas las 5 imágenes restantes Empezamos en panorama 0 y terminamos en panorama 5 Aquí ya tengo todos los archivos de panorama Si ya estás haciendo un paquete de texturas Tienes que ir a esta dirección que está en pantalla Para poner los archivos De lo contrario puedes ir al enlace de abajo Donde encontrarás mi Discord Y encontrarás un archivo plantilla Para que puedas tener las carpetas ya listas Para poner tus imágenes Y pues esto es todo para la versión de Java Deja los archivos ahí Te vas al juego Abres paquetes de texturas Y ahí vas a encontrar tu fondo ya listo para usar El menú de inicio tiene una forma de canasta Este es el diagrama de cómo van las imágenes Por si quieres comprender cuál es cada una Para hacer la versión de Bedrock Simplemente iremos a nuestro editor de imágenes favorito Y pondremos los tamaños en 555 cada uno Tanto de ancho como de alto Y nuevamente pondremos cada una de nuestras imágenes Nuevamente para rellenar este aspecto cuadrado Pues si nuestra imagen es rectangular Podremos retirarla O podremos poner algún color sólido de fondo Para rellenar ese vacío Exportaremos todas las imágenes igual Una como panorama-5 Y para exportarlas como PNG igual Exportamos la 0, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 Ya que tengamos listas todas nuestras imágenes Descargaremos el zip de la versión de Bedrock Que está en el Discord Que se llama menú Bedrock Ese zip lo vamos a descomprimir Y vamos a ir a la siguiente ruta Hasta llegar a la carpeta background En esta carpeta vamos a soltar nuestras imágenes Una vez hecho esto Nos vamos a ir hasta atrás Vamos a seleccionar todas las carpetas Y vamos a poner enviar archivo comprimido .zip Una vez hecho esto Daremos clic derecho Le cambiaremos el nombre al .zip Y le pondremos en lugar de .zip Le cambiaremos a .mcpack Aquí pues si tenemos Bedrock instalado en la computadora Se va a cambiar el icono de la versión de Bedrock Daremos clic derecho Y le pondremos abrir con Y va a salir la opción de Bedrock Lo abriremos con Bedrock Y automáticamente el juego lo va a detectar Una vez que el juego lo detecta Lo empieza a importar Dejaremos que lo importe Y iremos a la configuración del juego Y la activaremos Y voilà Aquí lo tenemos activado El diagrama de como van las imágenes Es el mismo Lo único que cambia esta versión Es de que va hacia la otra dirección Y pues en este caso Las imágenes son de 555 De alto y de ancho No hay mucha más diferencia Y bueno esto es todo Nos vemos en otro video Hasta la próxima Adiós Adiós